el ámbito laboral es el reino particular de la envidia y de la insidia eso no tiene remedio si usted trabaja solo por su cuenta no tiene ese problema pero si usted está trabajando con un grupo de personas 2 3 4 o quinitas personas usted va a estar sujeto siempre a críticas negativas a críticas críticas incordiantes y envidias porque eso es parte de lo que ocurre en en el medio laboral pero usted es un hombre respetuoso si usted es un seguidor de el canal de estilocracia usted es un hombre o usted es una chica de respeto tanto ustedes chicas como ustedes chicos son personas de respeto son personas que saben hacerse respetar y por si se les ha olvidado o se les ha pasado ese tipo de detalles recuerden muy bien esto siempre 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 conserven la calma que la sobriedad sea una característica de su personalidad dentro de su ámbito laboral siempre esté usted tranquilo calmado y sobrio tanto en sus expresiones verbales como en sus expresiones corporales y dedique solamente en su tiempo y su esfuerzo al trabajo nada más no lo dedique al a los comentarios a lo que se llamaría el chile morreo dedíquese a su trabajo nada más no se distraiga con críticas y ni critique usted a nadie no se distraiga con los comentarios negativos y tampoco manifieste usted comentarios negativos porque entonces va usted a dar lugar a que le hagan comentarios negativos a usted o lo peor que hagan comentarios negativos de usted mejor absténgase de hacer comentarios negativos todo el tiempo y deje que sean sus actos sus hechos los que lo definan no no sus palabras bonitas no para las que puedan sonar muy interesantes no palabras casi casi poéticas no no que en su trabajo sean sus hechos los que lo definen a usted lo definen a usted y los que lo distintan de todos los demás no lo que usted dice ni como lo dice sino lo que hace y lo bien que lo hace sus resultados van a ser su verdadera calificación nunca sus palabras de manera que cuide muy bien estos que son sus que son sus resultados de su trabajo y procura que que estos resultados de su trabajo sean siempre una propuesta de valor porque si lo que usted hace como trabajo tiene un valor y lo representa lo representa usted y lo presente usted como como una propuesta de valor entonces también sus palabras sus emociones su vestimenta todo usted toda su personalidad va a ser una propuesta de valor ante los ojos de sus compañeros de sus colegas de sus superiores y eso eso es un verdadero valor este es su canal de estilo gracia yo soy ricardo domínguez si les complace en nuestros contenidos pues denos un like suscríbanse al canal en youtube el canal de estilo gracia y nos vemos en la próxima para seguir comentando cosas como estas